Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos al libertero que surja, esto es coto de caza de progres, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Me habéis pasado varios vídeos sobre progres y chorradas y demás, y ya YouTube ha cogido esa tónica y ya me está recomendando verdadera basura de este tipo de gente. Y ahora mismo, estaba tan tranquilo, no tenía pensado grabar un vídeo ahora, y me ha salido una chica en un vídeo y he dicho, voy a ver qué nos dice, o sea, el vídeo es Cataluña es de derechas. Y digo, hostia, pues ahora, yo como vivo en Cataluña, pues quiero decir, o sea, quiero que me cuente por qué vivo en una comunidad autónoma de derechas. Entonces le he dado, y me he encontrado esto. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya habido mis traumas, como siempre. Bueno, millennial de manual, ¿vale? Tranquilos. Dejemos que hable un poquito más antes de descojonarnos. Venga. Yo os quería hablar hoy del 29 de diciembre. No sé si os enterasteis, pero aquí hubieron unas elecciones en Cataluña en las que, bueno, para cambiar el rumbo que lleva en Europa los partidos políticos... Bueno, no, para cambiar el rumbo en Europa, no, para cambiar el parlamento de Cataluña. Ya está, no eran las elecciones europeas, ¿vale? Eso lo entiendes, ¿no? Volvió a ganar la derecha. Vaya, vaya, qué pedazo de spoiler y qué pedazo de plot twist que os he hecho. Mmm... Derecha. Bueno. Aquí hay gente celebrando, no sé qué celebra realmente, que bueno, que sí, que gana todo, no gana Ciudadanos, porque Ciudadanos va a hacer prevalecer el orden y la ley. Bueno, no sé, esto de los partidos constitucionalistas, que son básicamente los que sistemáticamente se saltan la Constitución. ¿Cuándo? Ah... ¿Cuándo? ¿En serio? ¿Cuándo te ha parecido a ti que Ciudadanos se haya saltado la Constitución? Ciudadanos, ¿eh? ¿En serio? Si no han gobernado, si no han hecho nada, o sea, no les ha dado tiempo. Joder, espérate un poco al menos y ya tendrás razón, pero es que de momento... Aparte de que ahí forman parte también el régimen que venía de una transición nefasta, de un régimen franquista que en su día se saltó la legalidad. Bueno, no es que se saltase, es que se suplegó en contra de la legalidad y del orden legítimo, que era la República. Entonces, imaginaos, son inconstitucionalistas. Pero parece que la piña, pues, de historia pilota poco, porque nos enseñan poco también, o sea, es parte de la culpa del sistema educativo. Vale, o sea, ¿está culpando al sistema educativo de que la gente no sepa que el franquismo era una dictadura? O sea, eso lo tiene claro todo el mundo. Lo que pasa es que tú luego estás diciendo que, vale, la transición quizá no hubiese sido todo lo limpia que te hubiese gustado. Era pacífica, así que tampoco se podía hacer una criba de lo anterior. Solamente las cribas y los borrones 59 han pasado de forma violenta. No me imagino yo... Un país es así que la gente acepte que los ahorquen en la plaza del pueblo de forma pacífica, que es lo que te hubiese gustado. Luego, estás hablando de la república y del franquismo y se nota que de verdad no tienes ni idea. O sea, el adoctrinamiento de la escuela estatal y estatalizada llega a extremos en los que se van a gloria a la república y dicen que ahí todos eran muy buenos, todo era estupendo y todo era maravilloso. Y luego llegaron los malos, que sí, evidentemente eran malos, pero es que no había bando bueno. O sea, cualquiera persona que haya vivido lo suficiente y haya vivido esa época te puede contar las mil maravillas de los dos lados. Entonces, tú ves como legítima la república. ¿Me puedes decir exactamente por qué? ¿Qué legítima la república? Para empezar, la república nunca se votó en las urnas. Nunca hubo un referéndum de república-monarquía. No existía ninguna legitimidad. Si se supone que la democracia era de algún tipo de legitimidad, no era mediante... O sea, no se la llegó a dar. Lo que pasó es que hubo unas elecciones municipales antes de la república en las que ganaron los monárquicos. De paliza. Tuvieron 22.000 concejales contra casi 6.000. ¿Te parece que ganó el bando republicano? Lo que pasó fue que en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, no sé si alguna más, la verdad, ganaron de paliza los republicanos. Y entonces se hicieron presiones al gobierno para que se fueran. De forma no democrática. O sea, podemos incluso llegar a decir que la república empezó por un golpe de estado muy camuflado y muy... Superfluo, pero sí, se tuvo que ir habiendo ganado, no ganando él, sino ganando los partidos monárquicos. Luego, hablas de golpes de estado cuando la... La izquierda hizo muchísimos golpes de estado en la república. O sea, un error que comete mucha gente es decir que en la guerra civil había el bando republicano y el bando franquista. Bueno, o nacional, o... Tiene muchos nombres, pero el bando republicano no existía. Nunca lucharon los republicanos en la guerra civil. Lucharon la izquierda. Lucharon los socialistas, los anarquistas. Pero no defendían ninguna república. Lo que querían era un gobierno suyo. O sea, te voy a poner un ejemplo muy claro, que no conoces, evidentemente. Y es, lee algo sobre Largo Caballero, el dirigente del PSOE y de la CNT. Cuyas son frases maravillosas como... Vale, o sea... O sea, ya decía que si ganaba la derecha iría a guerra civil. Otra frase suya. La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. O sea, ya están diciendo golpes de estado. Luego, por ejemplo, no creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad. Todo esto es de Largo Caballero, el dirigente del PSOE, de tu maravillosa izquierda. Y no estoy hablando de una izquierda del PSOE socialdemócrata. O sea, la transformación a la socialdemocracia viene después de la transición. A ver si vas a salirme por ahí. El PSOE era comunista y todo lo que te puedes echar a la cara. Otra cosa más que hay que tener en cuenta es que está demostradísimo que las elecciones, las terceras elecciones de la segunda república en las que ganó el bando republicano, estaban amañadas. Fue un pucherazo que está demostrado, se puede ver. Y en la descripción os dejo los links y toda la información necesaria. En serio, no estoy intentando blanquear el franquismo. Para mí, vale, me parece una mierda también. Pero eso de creer que había buenos y malos en la república y había legitimidad alguna en la república. La legitimidad rara vez ha existido. O sea, y en un gobierno menos. Luego, además, ¿sabes lo que pasó una semana antes del golpe de estado de la derecha? No quiero justificar el golpe de estado de la derecha, pero ¿sabes quién es Calvo Sotelo? ¿Sabes que la izquierda se encargó de matar a los dirigentes de la derecha? Calvo Sotelo, que era el líder de la oposición, fue asesinado por los guardaespaldas del mismo líder del PSOE. Luego hubo otros dirigentes que tuvieron que huir o los fueron a matar y no estaban en casa. Y así empezó todo. Y luego, una semana más tarde, hubo el golpe de la derecha. ¿De verdad crees que había buenos? Bueno, después de esta lección de historia, sigamos al vídeo. Y espero que no haya sido mansplaining esto, porque madre mía. Y luego, por la otra parte, tenemos al bloque este, el independentista, que parece que son los buenos, ¿no? O sea, son buenos porque son independentistas, ¿no? Y no les dejan votar y tal. Que, joder, votar debería ser algo, pero, necesario y democrático. Es decir, decidir cosas votando y pacíficamente de putísima madre. Eso es para comenzar. No es que haya que estar en contra de que se vote, es que hay que estar muy a favor. Bueno, yo siempre considero que el voto tiene sus limitaciones, porque votar significa imponer desde la mayoría a la minoría. A ver si te queda claro esto. O sea, recuerda siempre que Hitler llegó al poder mediante la democracia. De verdad, la democracia tiene que tener límites. No podemos votar, oye, acabamos un referéndum para matar a todos los pelirrojos. De verdad, quitaos estas tonterías de la cabeza. El derecho a la autodeterminación y de cualquier derecho, y de cualquier cosa que se quiera someter a un referéndum. Eso es para comenzar. Hasta matar a todos los pelirrojos. Tenemos aquí mucha gente que viene diciendo que es de izquierdas, pero ha votado a Junts per Catalunya. O sea, que si tú te quieres llamar de izquierdas, pero luego ha tentado la realidad, que lo estás votando a la derecha. ¿Por qué exactamente es derecha Junts per Catalunya? O sea, el CDC, lo que sería antes el CIU, que es lo que ha gobernado en Cataluña desde la democracia prácticamente, quitando algunas excepciones al tripartit y... Bueno, Cataluña es la comunidad autónoma de España con los impuestos más altos. Es la comunidad autónoma más anticapitalista de España. Es la comunidad autónoma con más regulaciones al comercio. O sea, de verdad, mucho quejarnos de Andalucía, del PSOE, del PER. Pero, echad un vistazo a lo que está pasando aquí. Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios. Incluso tres de ellos de 2017. De esta derecha de la que te quejas tanto. Es que impuestos sobre el riesgo medioambiental de actividades derivadas de elementos radiotóxicos. El impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas. Emisiones de CO2. O sea, tienes todo lo progre que te puedes echar a cara, lo tienes aquí. Pero ¿por qué pasa esto? Porque quitando el independentismo y quitando estas cosas, cuando, por ejemplo, hay elecciones nacionales, para cuando se vota para el Parlamento Español, la fuerza más votada fue Podemos. Cataluña no es de derechas. País Vasco y Cataluña son las únicas comunidades en las que gana Podemos. Pero ¿tienes que hacer un vídeo inventándote que Cataluña es de derechas? O sea, es que ni siquiera CIO es de derechas. Y Ciudadanos nace en Cataluña como un partido de centro-izquierda. Y realmente, analiza realmente lo que vota en el Congreso Ciudadanos. No está pidiendo, yo qué sé, desregular el sector del taxi. No está pidiendo bajar el IRPF. Lo que hace en realidad es más de lo mismo, del consenso socialdemócrata. Y ya está. No, claro, porque en Cataluña no hay derecha. Porque la derecha es el PP. O sea, me estáis diciendo que por ser catalanes no puede haber derecha, vale. O sea, esto que a mí me flipa. O sea, me flipa el grado este desde el punto de decir que, bueno, como que se lleva en la sangre, ¿no? El hecho de yo soy de una parte y de esa parte no va a haber maldad porque... Me gusta su dicotomía, o sea, lo interiorizado que tiene que la izquierda son los buenos y la derecha son los malos. Porque si tú no haces malo, dices, quiero maldad, yo quiero que haya maldad, que haya sangre, que... Entonces votas a la derecha. O sea, ella, su análisis político no es que la gente tenga diversos intereses y que cada partido copa unos intereses y copa unos grupos de presión que al final hacen que traiga votantes. No. O sea, ella cree que la derecha se vota por maldad. No por intereses diferentes y por... No, no, o sea, lo hacen a propósito y dicen, hostia, yo, joder, voy a joder. Y luego lo a izquierda es, oh, Dios mío, vamos a hacer todo bien, todo bonito, todo bueno. De verdad, si se analizase un poco y viese que de derecha a izquierda poca diferencia hay, alucinaría. Bueno, se le acabaría el discurso. Y quizá ella lo sabe, pero le gusta más meter el discurso roñas este. Tenéis ahí vuestro partido también, para que nos recorte la vida, pero hágase de bien, para que luego digáis, no, claro, es que en los hospitales hay colas, no sé qué, no sé cuántos, madre mía. Pero qué recortes, te estoy diciendo que es la comunidad autónoma con más impuestos. Háztelo mirar de verdad. Pues tenéis lo votado, que es la derecha, que es lo que hace, recortar, 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 no es hasta la vida. Pues si eso es lo que hace la derecha, me estás dando la razón. En España no hay derecha. Y darnos de más te hagas tanto en carne y identidad. Pero eso es parte de la derecha. No tiene más, porque hay demócrata. La demócrata tiene poco, pero ninguna. O sea, ellos básicamente, con entender dónde están los tanques y dónde está el dinero, tienen suficientes. Ese es su análisis político. O sea, ya está, no necesita más. Para ella, esa es la diferencia entre izquierda y derecha. De verdad no me extraña que lo único que tenga sean votos negativos en sus vídeos. O sea, su análisis de la realidad está, de verdad, sacado de un libro del colegio. No hay más. Y bueno, ya cuando encima, bueno, te castiga de esa forma la clase obrera. Te castiga porque toda la periferia votando en naranja o votando a Junts para Cataluña. Es decir, votando en ciudadanos o votando a Junts para el sí o como se llame. Bueno, no, ahora es del pez de casa, un llamado, y soy Junts para Cataluña, que es el partido del Puigdemont. Te voy a explicar un caso sobre la clase obrera. Que tú de verdad te crees tan inteligente que te crees por encima de todos ellos y que ellos son insincrantes y tú sabes mucho. Pero, ¿sabes algo de la clase obrera? ¿Sabes el salario medio de la clase obrera cubana? Sí, el ejemplo es de Cuba, pero puedes decir el que te apetezca. Podemos hablar, si quieres, de Venezuela, o de Eritrea, o de Zimbabue, o de país comunista o socialista. Que a ti te apetezca, pero el salario cubano a lo mejor son 60 euros al mes y ya está. De verdad, el interés de la clase obrera es parecerse a eso. O el interés de la clase obrera puede ser parecerse a Suiza, donde el salario medio es de 6.500 euros al mes. Entonces, no lo sé, como clase obrera, yo prefiero parecerme a Suiza y a parecerme a Cuba. Entonces, y dirás, no, es que Cuba es rica por el sector financiero y no sé qué. El sector financiero sobre el PIB de Suiza y de España es quizás Suiza un poco más alto, pero a lo mejor estamos hablando del 5% en España y del 7% en Suiza. No tiene nada que ver. Suiza es el país de Europa en el que los salarios tienen el peso más grande sobre el total del PIB. O sea, es el país en el que más porcentaje de salario, o sea, de dinero, va a los salarios y menos a los inversionistas y a los capitalistas y a todos estos. O sea, imagínate, ¿qué le interesa a la clase obrera? ¿Suiza o Cuba? No estoy diciendo que aquí tengamos una derecha que defienda parecernos a Suiza, por supuesto. Pero al menos no alejarnos tanto. Dices, pues, pues joder, putos fachas. Y vale, vale, o sea, podéis sucumbir ante la rabia del momento de llamar a los fascistas a peña que a lo mejor es un poco, pues, que no sabe y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. La peña esta que no sabe y tiene que aprender de ella. Y todos son fachas, por supuesto, porque como ella es millennial progre, pues, quien no piense como ella es facha, no hay más. O sea, sus análisis políticos son así. Y si no, y si estás en contra, pues eres un machista. Y ya está. Después, el análisis que hacemos, ¿cuál es? Porque no sé. Hostia, pues me ha oído. El análisis que hacemos, ¿cuál es? No lo sé. Tampoco la izquierda puede hacer revoluciones desde esas atalayas, que es lo que se consigue, ¿no? Es decir, tú tienes que bajar al barro. Y eso es lo que dije en el otro vídeo. Tú tienes que ir a Telecinco... ¿Cómo que revoluciones? ¿No habíamos quedado en que eras demócrata? ¿Sabes que no hay nada más antidemocrático que una revolución? O sea, o eres demócrata o eres revolucionario. Las dos cosas no pueden ser. O sea, la democracia es reformista. Y no puedes pretender ser revolucionario en democracia. No se puede. Mira, te voy a contar otra cosa de la historia. Algo que tampoco sabes. O sea, te están comiendo la cabeza con que la revolución rusa fue una revolución contra los zares. La revolución bolchevique de Rusia. No. O sea, en febrero hubo una revolución de todo el mundo. De todo, de todas las clases. De todo, de todo. O sea, de todos los partidos. De liberales, de socialdemócratas, de... Socialistas, de bolcheviques, de mencheviques. Contra los zares. Entonces los cogieron y los metieron en la cárcel. Entonces se hizo una especie de transición hacia la democracia. Y se estaban montando elecciones. Y había una protodemocracia en Rusia. O sea, había protodemocracia. Y se hicieron, efectivamente, se hicieron las elecciones generales con sufragio universal y todo montado. ¿Y qué pasó con los bolcheviques? Que perdieron. Los bolcheviques perdieron las elecciones. Entonces dieron un golpe de estado para ponerse ellos. Tu cartel que tienes detrás de esto con Lenin no pasaría. Que manda huevos. ¿Sabes lo que pasaría con Lenin? Golpes de estado. ¿Es eso? Y te estás... Entonces, Franco no era legítimo, según tú, ¿vale? Pero la Unión Soviética y Lenin es legítimo porque también nace de un golpe de estado. Entonces, ¿en qué quedamos? De verdad, acuérdate. Y usa la misma barra de medir para todo, ¿no? O los dos son legítimos o los dos son ilegítimos. No puedes hacer esta distinción. Porque, ¿qué pasa? Que los golpes de estado son legítimos cuando lo das tú o lo dan los tuyos. Si no, son ilegítimos. Hostia, pues igual es que no tienes muy claro nada. Me iba a especificar, pero es que, mira, nada. Es que hablar, tienes que hablar como la gente habla normalmente para contarle qué es lo que sucede y que lo pueda entender. Es que entienden perfectamente, pero es que no les interesa. No entiendes que no te lo compran, que no quieren... O sea, que eso no... Es que, de verdad, ¿quién querría eso? Alguien que no ha trabajado nunca. Mira, algo muy simple. ¿Por qué te crees que los adolescentes... La mayor tasa de socialismo está en los adolescentes? Y luego, a medida que la gente trabaja, que se supone que el socialismo es para los trabajadores, pues a medida que la gente trabaja, deja de ser socialista. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que todo eso es mentira. O sea, a ti te está educando el Estado mediante la educación pública, que es estatal. O sea, te está educando el Estado, el sistema. Y te está haciendo prosistema. Te está haciendo revolucionaria y te está haciendo socialista. Que eso es lo más prosistema que hay. Es el mayor amante del Estado, el socialista. Y la gente, cuando crece, cuando trabaja, cuando paga una burrada de impuestos, que un trabajador medio en España paga la mitad de su salario en impuestos, contando seguridad social, contando IVA, contando impuestos especiales, IRPF... Entonces, se acaba dando cuenta. ¿De verdad no te da que pensar que cuanto más se trabaja, menos socialistas es? ¿Menos pro partido de los trabajadores? Joder, de verdad, analiza eso. La soberanía es que, vamos, no está en cama y con fiebre. Es que si fuese un partido de fútbol, el puto árbitro jugaría a favor de nosotros. Que bueno, que es básicamente el capitalismo, ¿no? Eso de, como que ser neutral en realidad es ser de derechas. ¿Cómo? O sea, ¿ya estás diciendo que ser neutral es ser de derechas? ¿Por qué? O sea, si no piensan como tú... O sea, si no se meten... ¿Mi abuela? ¿Mi abuela que tiene 97 años? Y que no vota y no... Que no está para estas cosas. ¿Acabas de decir que es de derechas? No sé, es todo muy raro. Yo no lo entiendo. No sé, si vosotros lo entendéis, pues me lo podréis explicar en un comentario. Aunque me llaméis y rey y tal, y me digáis No, eres una puta revisionista postmoderna. Da igual, pero explicádmelo. Explicádmelo porque yo no entiendo. Aquí lo tienes. No lo vas a mirar, pero... Hostia, pues aquí lo tienes. O sea, yo no entiendo como también se puede insultar sistemáticamente a la gente que vota. En realidad a la clase obrera que vota en contra de sus propios intereses. Nada quiere insultar porque no es plan. Porque hay que hacer pedagogía. Y entendernos. Y entender qué pasa. O sea, tú empiezas diciendo que no entiendes. Y eso es cierto. Luego, que tienes que hacerles pedagogía. O sea, es adoctrinar. Que tienes que comerles la cabeza hasta que se pongan de tu lado. Aunque eso les perjudica. Porque les perjudica. O sea, de verdad. No puedes tú entenderles a ellos o escucharles a ellos y saber por qué no quieren comunismo. Por qué no quieren socialismo. Por qué, de verdad. Por qué no les gusta pagar impuestos, por ejemplo. No puedes centrarte en ello. Porque igual aprenderías de algo, de otras personas. ¿Qué pasa? Quizás que se ha olvidado sistemáticamente a toda la periferia y a todos los barrios. Y a toda la gente que está precaria, que es pobre. Supongo que sí. Pues si el gobierno los olvida sistemáticamente. Lo mejor que podemos hacer es reducir el tamaño del Estado. Reducir el gobierno. Y que la gente pueda salir de la pobreza por sí mismas. Por si te tienes que esperar a que te saque el gobierno y se acuerde de ti. Pues te estás jodido. Por eso el Estado es la mayor máquina de producir pobres. Porque no puede gestionar toda la economía de un país. Se necesitan individuos libres que comercien entre sí, que negocien entre sí, que acuerden pactos entre sí para levantar una economía. No se puede hacer centralmente. Porque estás diciendo tú misma, se olvidan de la gente. No puedes estar siempre siendo complaciente con gente que recorta sistemáticamente la vida, que recorta en sanidad, que recorta las pensiones. ¿Que recorta cuándo? O sea, dímelo, porque estamos gastando a niveles de la burbuja. A lo mejor hay que dejar de ser complacientes con la derecha, con las élites en general. Me encanta cuando comparan la derecha con las élites. O sea, ¿qué élite? O sea, ¿los Castro no son una élite? O sea, ¿no hay una élite más poderosa que la izquierda? O sea, la izquierda cuando llega al poder se crea una élite bestial. Maduro y la hija de Chávez y tal, ¿no te parecen suficiente élite? Todo el partido comunista, todo Mao Zedong y Xi Jinping o el gordo cabrón de Corea la Mala, ¿ese no te parece élite? Y estoy un poco enfadada porque, bueno, porque es Navidad y veo que igualmente que hay mucha tristeza, que no hay futuro. Y que yo quiero que haya futuro, coño. O sea, no es que el socialismo, como decía Gramsci, es esperanza. Y lo que quiero decir aquí es que no os preocupéis que haya esperanza. O sea, hay que ser racionalistas, hay que utilizar la cabeza y entender. Bueno, a ver. ¿Qué decir? O sea, hay que usar la cabeza, hay que usar todo esto, hay que tener esperanza y tal. Pero joder, pero usa la cabeza para aprender de tus errores y para corregir y para rectificar y para analizar de verdad el mundo. No para estamparte más fuerte contra la pared. Que esto no va en contra, ¿eh? Si os sentís catalanes, os sentís españoles, a mí es que las patrias burguesas estas de mierda pues me la pelan a mí. Sí, sí, no te gustan las naciones, no te gustan las patrias, pero seguro que si alguien paga impuestos en Suiza en vez de en España te cabrea, ¿no? Muy internacionalista, pero a la hora de pagar impuestos eres nacionalista, nacionalista, ¿eh? Las banderas, ya lo dije, como mucho, mirada portuguesa. ¿Y por qué? Porque en Portugal están entendiendo que la unidad popular viene de abajo y se va hacia arriba. Es decir, viene de abajo de la masa que conquista las instituciones. Portugal, o sea, me encantan todos los prores que están mencionando Portugal. O sea, de verdad, ¿sabéis lo que está pasando en Portugal? Es el país más obediente con la Unión Europea. La Unión Europea, o sea, como hay un partido de izquierdas, pues se blanquea todo y se dice lo contrario de todo lo que está pasando. Porque tienen que modificar el discurso. O sea, Portugal lo que está haciendo es, de los mayores recortes que hay en la Unión Europea, cuadrando el déficit, está ajustándolo todo y lo está haciendo lo que le está diciendo la Unión Europea, ya está. Pero como es la izquierda, se tienen que inventar que lo que está haciendo es lo contrario, porque está mejorando el PIB. Entonces, en su cabeza no cabe que esté mejorando el PIB con un partido de izquierdas y tomando medidas liberales. Entonces, se han inventado y esta gente se lo ha creído. Que las intenta revertir. Y que intenta revertir esos gobiernos neoliberales que han destrozado prácticamente todo el tejido social. Eso. Eso hace la izquierda. ¿Qué? Vale, esto no puedo analizártelo porque, de verdad, no existen gobiernos neoliberales. Eso no hay. O sea, ¿quién es neoliberal? De verdad, si alguien es capaz de decirme un teórico neoliberal, o sea, una persona que ha escrito libros sobre neoliberalismo, que me lo haga saber. Por cierto, una pista, Milton Friedman es de la escuela de Chicago, no es neoliberal, es monetarista, ¿vale? Y Hayek, que es de la escuela austríaca, o sea, no me valen como neoliberales porque sé que me vas a decir, hostia, es que neoliberal es Milton Friedman. No, no lo es. No hace rollos y se monta rollos y movidas con derechas aquí. No son ni drogas troscas. Es que no mola nada. O sea, me encanta la forma milenial de expresarse. Es tan... tan hotía. Bueno, pues este es el botón de medio de Podemos. Esta cultura es la que se encuentra en esa cabeza. Luego que las cosas pasan como pasan. O sea, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y ya vemos que por estos la reverirían una de veces. Madre mía. Pues muchas gracias por escucharme y joder, como me enrollo. Y como me gusta hablar. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. ¡Gracias!